En Neiva, cientos de personas salen a las calles a protestar por la falta de energía eléctrica y agua potable. ¡Sin agua! ¡Sin luz! ¡Aquí va a la luz! El Conde presenta De Todo en un Minuto Un avión con nueve ocupantes se estrella en un bosque cerca de la capital de Tailandia. No hay sobrevivientes. Autopista Navarrete-Puerto Plata. Tres vehículos involucrados en un accidente. Quedan varias personas atrapadas dentro. Autopista Joaquín Balaguer-Santiago. Gran indignación por parte de los familiares y allegados de la señora Altagracia de Lorbe, que fue atropellada y dejada sin vida en el pavimento. El conductor se desconoce. Ondovalle, Rancho La Guardia. Francisco Vicente Montero, de 68 años, salió a trabajar el viernes pasado y no regresó. Luego lo encontraron sin vida y tapado con ramas. ¡Infórmate de todo en un minuto! Distrito Municipal de Cambita, El Pueblecito. Junior Reyes, de 20 años, le dispararon en una pierna. El agresor se desconoce y emprendió la huida. En Carrera de Yeguas, Las Matas de Farfán, presa de Palmazola. Desaprensivos enveneraron las aguas causando la muerte a miles de peces. En Santiago de los Caballeros, un señor conocido como Longaniza, está entre los más buscados por la Policía Nacional. Aproximadamente 5.000 niños se quedaron sin cupo para el nuevo año escolar, según el Ministerio de Educación. En Haití, la policía presa ha implicado del asesinato de los misioneros estadounidenses. Según el informe del Departamento de Estadística de la Procuraduría General de la República, los domingos y los lunes son los días donde se cometen más homicidios. De todo en un minuto.